Cuasar TV, las noticias en breve. Resultaría conveniente que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, solicite licencia de manera definitiva mientras se aclare a cabalidad la situación jurídica de su hijo Rodrigo Vallejo Mora, quien ha sido señalado de reunirse con líderes del crimen organizado, señaló el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. La PGR debe abrir una investigación para determinar si existen nexos de algún familiar del gobernador Fausto Vallejo Figueroa con el crimen organizado, luego de que fuera publicada una foto donde presuntamente aparece Rodrigo, el hijo menor del mandatario conservando Gómez la tuta, señaló el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local, Sergio Benítez. A fin de garantizar el derecho humano a emitir su voto, los michoacanos migrantes que se encuentran fuera del territorio podrán sufragar en las próximas elecciones. El Instituto Electoral de Michoacán llevará a cabo este ejercicio con la intención de duplicar los 341 votos de 2011, manifestaron los consejeros Humberto Urquiza, José Antonio Rodríguez y Rodolfo Farías. Mujeres de izquierda demandaron la paridad en la reforma electoral del Estado, encabezadas por las legisladoras Cristina Portillo Ayala y Selene Vázquez Sala Torre. El séquito de féminas dijeron se suman a esta demanda porque están convencidas que las mujeres deben de jugar un papel igualitario en la representación de candidaturas y cargos de elección popular. La Secretaría de Educación en el Estado entregará a partir de este lunes un total de 1.500 fichas para los aspirantes de nuevo ingreso a las ocho normales que hay en Michoacán, informó Jesús Sierra Arias, el titular de Educación en la Entidad. Con la intención de consolidar a Morelia como un producto turístico-cultural y aprovechando la fiebre por la Copa del Mundo de fútbol en Brasil, el Ayuntamiento de Morelia inauguró la exposición fotográfica La Historia de los Mundiales sobre la avenida Acueducto, en donde se montaron 85 imágenes. Por cuestiones climatológicas, se pospone el concierto de Emanuel y Mijares, que se realizaría el viernes 20 de junio para el próximo viernes 3 de octubre en la Plaza Monumental de Morelia, informó el director general del DIF Municipal de Morelia, Carlos Hernández López. Guasar TV, las noticias en breve.